Hirotsu Ryūro en un minuto Hirotsu es uno de los miembros más antiguos de la portmafia, estando en esta desde los tiempos del antiguo jefe. Teniendo 50 años, no tiene nada que envidiarle a los jóvenes, ya que puede dar pelea bastante bien. Su personalidad es tranquila y trata con respeto al resto, pero a pesar de esto, es despiadado con sus víctimas. Es además un usuario de habilidad, siendo esta cameleán de censo, que le permite comprimir objetos que toca, bueno, personas también. Y la verdad, no sé si es tan así porque en el fandom dice que es lanzar objetos hacia atrás, pero viendo la serie yo creo que es más que eso. A este caballero le gusta fumar, le disgusta la sociedad y tanto Jin como Tachihara le temen a su habilidad. ¿Y quién no lo haría? No sé, a mí no me gustaría morir como este tipo. No, 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 para nada.